A mi corriente esporá Mis labios color rubí, mi pena se hace canción Cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré, la tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar Se queda mi corazón en mi corriente esporá Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé, dulce amor de ayer En la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariñito fiel Raza del Guayaquil, la selva no te he olvidado Tu alma guaraní, perdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal La brisa sutil del tiempo estival Nos vuelve a traer tu voz secular Es la misma que ayer, echaba a volar el viento Cuidas de un querer con hondo y nativo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún baraca Su pena o su amor convierta en cantar Alma guaraní, quietudan los naranjales Alma guaraní, lamento de los yerbales Libra tu tradición En la luz y en la flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor aflorando vas Y en riego de amor bendiciendo estás Alma guaraní La heredad natal La heredad natal